Hola, ¿qué tal? Soy Marc de Acuarios Barcelona o Rift Coral Barcelona. Hoy os hablaré del Ichi, que es una enfermedad que se produce en los peces cirujanos, sobre todo, o recién... o por estrés o por ansiedad de los peces que se producen. A los dos días vi que el Hepatus y el Leocosterum pillaron un poco de Ichi y lo supe, los síntomas, cuando lo supe, es que se rascan entre las rocas, ¿vale? Me empezó a rascar el Leocosterum y el circo no se rasca, pero se nota que tiene un poco de Ichi. Entonces, ¿cómo combatir el Ichi? El Ichi, perdón. Pues con este medicamento que yo utilizo. Se llama Promotor. Promotomor. Promotomor, perdón. Yo utilizo este medicamento, me va muy bien, es 100% seguro, tanto para los peces como para los corales, ya que se puede utilizar varias veces. Normalmente son 5 dosis. Y si aún no se ha ido a la dosis, bueno, no se ha ido el Ichi de los cirujanos, pues hacer un otro cambio de agua en el quinto día y meter otra vez medicación. Y haciendo otro cambio de agua de aquí 5 días más. Lo que son, sirven también para neocaridina, bueno, gambas, como podéis ver. Y encima es un producto que no afecta a los corales, no daña a los corales. ¿Vale? Entonces, este producto, vale, es este de aquí. Una botella de 20 mililitros. Esto cuesta, en donde lo compré yo, unos 15 euros, pero en internet también, 14-15 euros. Pero os digo que es muy efectivo, a mí me va muy bien. Decir también que, bueno, es fácil de dosificar. El primer día se ha de echar 40 gotas. Y para dosificar, lo que se hace es retirar el tapón boca abajo y dejar que caigan 40 gotas al acuario. ¿Vale? El primer día 40 gotas. El segundo 20 gotas. Los dos primeros días, lo que es el skimmer y el uva, se quitan. ¿Vale? El tercer día se pone el espumeador o skimmer para que elimine un poco lo que es el medicamento y el uva no se enchega. El cuarto día se pone la última dosis, que son 40 gotas. ¿Vale? Y se enchega el skimmer. Y el cuarto día también se sigue apagado. Y el quinto día, lo que hay que hacer es encender el skimmer, enchegar el uva para eliminar los posibles restos del medicamento. Y para eliminarlo del todo, se hace un cambio de agua, si puede ser, del 20%. Que es lo más normal. ¿Vale? Yo les he hecho el vídeo a ver, a lo mejor 4 o 5 veces este producto, porque los peces me han tenido itch y me ha funcionado siempre. He tenido un 100% de efectividad cuando he tenido esa enfermedad de curación. ¿Vale? Y bueno, como podéis ver, comentar que estos peces son propensos a eso, pero no quiere decir que porque tengan itch, pues se vayan a morir. Se pueden recuperar perfectamente. Los cuales, como he dicho, se mantienen bien. Hoy es el segundo día que lo pongo. Y bueno, como veis, hay que añadir que el tercer día se puede echar comida, para que los peces coman. Pero el cuarto día no, se echa comida. Y el quinto se echa comida también. Ya se puede echar comida cuando llegamos, como he dicho antes, el skimmer. El primero y el segundo día no se echa comida. No se puede echar comida porque si no los peces se estresan por la comida y eso, se ponen nerviosos, diríamos. Y entonces la medicación no funciona. Es primordial hacerlo por la noche, ¿vale? Porque los peces estarán más tranquilos y eso. Pero igualmente, si lo haces durante el día, por los peces por la noche, pues yo creo que afecta mejor que veas por la noche porque los peces estarán más tranquilos y eso. Pero tiene el mismo efecto en todos los días, como queráis, chicos. Y bueno, pues esto es todo lo que quería deciros de este medicamento. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Suscribiros, darle like, compartir. Yo soy Marc y nos estaríamos viendo muy pronto en un próximo vídeo. Venga, hasta luego.